Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos todos un día más a nuestras meditaciones para el despertar. Hoy tenemos con nosotros una meditación cabalística con uno de los nombres de Dios que nos ayudan a protegernos y también a proteger a otras personas de nuestro propio potencial de hacerles daño a nivel espiritual y energético. Con este nombre, con estas letras hebreas, Aleph Lamed Dalet, que estás viendo ahora en esa estrella de David que tienes frente a ti, vamos a, durante la meditación, vamos a tener en mente cómo nuestro potencial para dañar energéticamente a otras personas, sustraerles energía o incluso, bueno, pues a través de malos pensamientos o malas palabras, disminuir la capacidad de hacer ese daño y de que nos lo hagan a nosotros y lo vamos a hacer viéndonos en un escudo protegidos o envueltos en un escudo de energía positiva que nos va a suministrar protección ante la energía negativa que nos puedan enviar otros, pero también hacia la energía negativa que nosotros podamos enviar. Aleph Lamed Dalet. Ahora quiero que estés en un lugar tranquilo y que visualices o imagines frente a ti, sentado, relajado o incluso tumbado, como tú prefieras, visualices frente a ti una estrella de David de color dorado. Y tú te visualices dentro de una estrella de David también de color dorado. En esa estrella de David que tienes frente a ti, vas a visualizar las letras Aleph Lamed Dalet. Aleph Dalet Lamed. Y en tu estrella de David te vas a visualizar rodeado por una luz rosada, protectora. A la vez vas a visualizar cómo la Aleph de color plateado se ilumina. Después la Lamed de color plateado se ilumina. Y seguidamente la Dalet de color plateado se ilumina. Se encienden como si fueran tres velitas. Vas a visualizar las tres llamas sobre las tres letras, como tres velas que iluminan. mientras tú te encuentras en tu estrella de David con esa luz plateada que te rodea, que te protege de cualquier negatividad y también protege a otros de la posible negatividad que tú puedas enviar. Y ahora vas a ver cómo esas tres llamas se entrelazan y se crea una sola llama una sola llama que va a salir por la punta de la estrella de David en la que están por la punta de arriba va a salir e inmediatamente va a entrar por la estrella de David en la que tú te encuentras va a ir esa luz directa a tu cerebro lo va a iluminar Alef, Dalet Alef, Lamed, Dalet ilumina tu cerebro va a bajar a tu corazón Alef, Dalet, Lamed ilumina tu corazón va a bajar a tu hígado Alef, Dalet Alef, Lamed, Dalet ilumina tu hígado de tu hígado sube a tu corazón Alef, Lamed, Dalet de tu corazón a tu cerebro Alef, Dalet Alef, Lamed, Dalet y vuelve a tu corazón de tu corazón a tu cerebro de tu cerebro a tu corazón corazón, cerebro, cerebro, corazón y se bate esa energía hasta que sale por la punta de la estrella de David donde te encuentras y ves como esa luz cae sobre ti, te ilumina, ilumina toda la estrella de David, ilumina todo el lugar donde tú te encuentras y te llena de protección y protege también a las personas que puedan entrar en contacto contigo. Estás protegido, protegida, siéntelo, quédate ahí durante unos momentos respirando y sintiendo esa protección. Muy bien, hasta aquí la meditación de hoy. Por favor no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir es muy importante para el canal, para que crezca, para que llegue a más personas, para que todos puedan disfrutar de esto de manera gratuita y me gustaría saber tus comentarios, me gustaría que me dejaras tus comentarios sobre lo que te ha parecido y qué has sentido y si ya conoces estas meditaciones cabalísticas. Hay muchas más en el canal, te insto a que las veas y las practiques y me comentes qué tal te hacen sentir. Un beso y hasta mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video